Transmisión en directo de Mega FM Chiflando un chote de bombacha y de tabancos Ahí va el chinango, va a cumplir su profesión Al trope largo, ¿quién diría que es doctor? Le falta pinta, madre, sobra condición Sin cada palma, la mayor, la canpeira Muy ta cungalza, pantumina y paz que vai Se hizo famoso por la cesta de Rivera Juntan el norte, pueblo, encina y sabucay Y con chinango, amigazo y conversador Un cagurice con cuentos de lobisón Y haciendo cruces con tizón y hago bendita Por amaldión con cualquier aire o picazón En su rancho cuatro hectáreas y un zanjón Y un cusco agranco muy ligero y ladrador Le hizo patancha al estanciero y esperó Reforma agraria pastoreando el callejón Le hizo patancha al estanciero y esperó Reforma agraria pastoreando el callejón Le hizo patancha al estanciero y esperó Reforma agraria pastoreando el callejón Transmisión en directo de Mega FM 91.9 Viejo chinango siempre hablando en Carimbao Que pretende llevar para la agua y tu mejor Y Padiñapa aprazó a Santa Teresina Y cuando y cuando algún versito enamorado Cuenta de guerra para gatos y chimangos Los inmigrantes del sitio de Valle De los Arabia y de historia de Gabilito Que en disparada le robó su pangaré Dejo chinango, amigazo y conversador Junta a gurice con cuentos de lobisón Y haciendo cruces con tizón y agua bendita Una maldiojo, cualquier aire o picazón Que de su rancho a cuatro hectáreas y un zanjón Y un cusco lengo muy nero y ladrador Le hizo patancha al estanciero y esperó Reforma agraria pastoreando el callejón Le hizo patancha al estanciero y esperó Reforma agraria pastoreando el callejón Y esperó reforma agraria pastoreando el callejón Transmisión en directo de Mega FM 91.9